Es un hombre que vive peligroso, todo lo que hace es sabroso Cada vez que lo ve, le escurre como piel, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, hombre, secreto, le ha dado un número y quitado el nombre Lleando un número y quitado el nombre, no, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, secreto, le ha dado un número y quitado el nombre Hombre, secreto, le ha dado un número y quitado el nombre, no, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, le ha dado un número y quitado el nombre, no, quizás no verás la mañana He holds a hammer and a nail Baby in his arms, baby in his arms, safe behind the glass As a baby in his arms Watches me sleep, watches me sleep Stay behind the glass, watches me while I sleep Stay behind the glass, watches me while I sleep